Verte es un sueño En el que voy sonambular No puedo mostrar Mi esencia en tu presencia No, no me saco esta máscara No, no me quites la máscara Tienes llaves afiladas Que abren corazones Y a ti, quien no te ama Y a ti, quien no te ama No, no me saco esta máscara No, no me quites la máscara No, no me quites la máscara En tu presencia No, no me saco esta máscara No, no me quites la máscara Tienes llaves afiladas Que abren corazones Y a ti, quien no te ama 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 Y a ti, quien no te ama